El ministro del ambiente Carlos Castro se manifestó sobre la propuesta de Eduardo Salguana en la presidencia de la mesa directiva y señaló que debe legislar a favor de la población no de delincuentes, esto en alusión a los presuntos nexos de Salguana con la minería ilegal. Yo creo que los congresistas tienen una alta responsabilidad con la población, con los ciudadanos cuando fueron elegidos. Y si son parte de la mesa tendrán que legislar y hacer las cosas que la población necesita. La población necesita normas, leyes que beneficien a la población, no que beneficie a los delincuentes. Lo que pedimos es que justamente se trabaje de manera articulada con el Ejecutivo.